Estamos trabajando unidos y sin colores porque pensamos que la educación no tiene colores. La educación debe tener gestión, debe tener trabajo, debe tener motivación de salir adelante. Por eso al director de la Universidad Tecnológica y del Tecnológico de Alvarado, al director de los Tecnológicos, le quiero pedir un compromiso muy fuerte con nuestra extensión en Santiago de Tuzla. Que estemos pendientes del equipamiento, que esas 20 hectáreas que son el cimiento y la base fundamental para que aquí pueda emerger una universidad, sigamos trabajando. Denise, que no tomemos ni un minuto para descansar y seguir trabajando en ese beneficio. Que estemos bien coordinados todos con el ayuntamiento. Y por eso quiero decir que para que nosotros trabajemos, debemos tener el apoyo de nuestros legisladores. Por eso para mí es muy importante destacar la presencia de un gran gestor, un gran amigo y quien desde la legislatura hemos recibido todo el apoyo en la Secretaría de Educación para que se aprueben los recursos que necesitamos para realizar estas entregas de apoyo. Gracias al diputado local, Félix Castellano Rávago, por todo el apoyo que nos ha brindado al gobierno de Veracruz y a Javier Duarte. Gracias. 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 Gracias.